¿Por qué tienes ahora aquella niña bonita? ¿Por qué si sufre de veras toda la gente lo critica? ¿Qué tiene, tiene, qué tiene esto que tiene, grafiela, que ya no come ni ríe y la noche pasa en vela? ¿Qué tiene, tiene, qué tiene esta niñía que tendrá? Dicen que siento lo otro pero nadie sabrá. Y de noche con la luna y la estrella y de día con el sol y por el mar, va suspirando graviela, la graviela que tendrá. Y va mirando con pena un barquito que se va. ¿Será que besó la boca de aquel rubio marinero? ¿Será que se ha vuelto loca de cariño y desespero? ¿Qué tiene, tiene, qué tiene, qué tiene, qué es lo que tiene, grafiela, que ya no come ni ríe y la noche pasa en vela? ¿Qué tiene, tiene, qué tiene, qué tiene esta niñía que tendrá? Dicen que siento lo otro pero nadie sabe nada. Y de noche con la luna y la estrella y de día con el sol y por el mar, va suspirando graviela, la graviela que tendrá. Y va mirando con pena un barquito que se va Va suspirando graviela, la graviela que tendrá Y va mirando con pena un barquito que se va Él es hoy que un marinero, que a la niña le enamoró Y después con talento y salero, se marchó y un recuerdo le dio